esto es nuevo esto se ni a tiempo no los sacaban tiene el atomizador y el frasito para llevar viaje loción este líquidos cremitas lo que sea miren estos lipop estas pestañas también son nuevas de la L.A. Color no hay mucho de maquillaje yo diría que nada miren lo que hay miren estos nuevos son pantuflas miren pantuflas miren la cantidad en el dólar que llegaron, medicamentos y suplementos alimenticios, vitaminas miren todo lo que llevo miren todo lo que llevo miren esto para día de este bueno aquí hay muchos enlatados hay atún sopas estos también son nuevos miren estos miren estos bebidas de esta marca de la jelly belly son aguas sparkling esta es de cherry y la otra es de naranja sherbet y son buenísimas supuestamente son como más naturales más naturales que otras con sabores más naturales que otras tiene cero azúcar lo próximo que compré son estos juguitos jumex vienen cuatro de mango había también de piña este vienen cuatro pequeños jugos con un strop de 0.25 mililitros tienen cantidad de bolsitas tipo ziploc de cierre hermético estas se llaman sure fresh así que compré varias bolsitas de esta porque yo guardo todos los vegetales casi en el congelador para que no se echen a perder así que valen mucha pues la pena para que no se echen a perder y conservarlos más tiempo también compré estas sandalias las quiero ya saben cuando alguien tiene una cirugía o se va de vacaciones a un lugar y que a veces pues no quiere llevar nada carito porque ya saben que las cosas se pierden en los hoteles algo así busqué estas sandalias ya que vinito va a tener una cirugía y pues para descansar los pies mientras me quedo a dormir en el hospital este son de una calidad muy baja digamos no es calidad ni mediana se ven muy sencillitas no pesa nada pero para usarla en una emergencia está muy bien así que un noventa y cinco valen la pena también compré en DoraTree esta agua de coco que sabe buenísima es agua premium agua azul se llama es coconut agua de coco dice que viene con pedacitos naturales totalmente más natural y pues este uno veinticinco otro de los productos que encontré fue esta de gold medal martinez este es una marca de aquí es una agua sparkling en sidra una sidra sparkling con burbujitas esta no contiene alcohol y es a base de manzanas es una marca que se vende en cualquier lado cuando les muestro este tipo de productos es porque quiero que sepan todo lo que o más bien conozcan todo lo que venden en el DoraTree para las personas que no viven aquí en Estados Unidos miren también pueden encontrar la marca Goya frijoles negros ahora mismo los frijoles están carísimos una lata casi cuesta dos dólares o un poquito más en algunas tiendas o supermercados está carísimo también no puede faltar el jugo de la marca Florida's Natural también a uno veinticinco cada uno y este se llama al Ruby Red y es cien por ciento premium toronja jugo de toronja pasteurizada también compré estos aderezos que ya he tratado antes son de la marca Crafts es un cesti italiano es un dressing y este estos en el supermercado están a tres dólares así que encontrarlos a uno veinticinco vale la pena también aproveché para comprar estas pastillas de tumeric o cúrcuma son para ayudar un poquito a la inflamación del cuerpo y este asobitus mune dice que vienen quince cápsulas y son de la marca People and Choice también compré esta linda bolsa que es se llama para ayudar al planeta para ya no usar bolsa plástica pues es así un uno veinticinco me costó en dolar tita muy bonito y pues es como para que ya dejes de usar tus bolsas plásticas aquí en la ciudad de Nueva York ya es que no se usan pero todavía algunas tiendas las da pero ya son muy poquitas este también es un producto interesante lo compré este es para mi nieto son crayolas para el baño cuando tú las aplicas pues hacen burbujas vienen en cuatro colores y cuatro olores no son tóxicas y mi nieto quería que se las mostraran es el lindo bag pack o una tipo bolsa que se pone para atrás tipo mochila es muy bonita lo único que sí que el material es pesado y este es imitación leather viene con doble zipper y está muy muy bonita y muy moderna miren los cierres pero espero que se pueda apreciar vienen varios y pues en la parte de atrás es así déjenme mostrarle así miren también en TAMU compré este lindo televisor bueno no es televisor de verdad pero es como para poner los cleaners los tissues y pues lo compré en TAMU TAMU bueno por aquí se los pongo es una nueva página china que es muy parecida a la de chain o chain ahí me corrigen y pues está muy muy bonita es para poner los cleaners y este es como un plástico bien duro miren ahí se ponen los cleaners y aquí también puedes poner tu celular si tú lo prefieres también compré estos dos bathtub que son pintura para dedos que se llama paint finger sub es un jaboncito para bañarse compré verde mar y bobro gum pink goma de mascar rosada a un dólar ya me han visto varias veces comprar estos fond creep and stand son muy útiles para el celular el pegamento es buenísimo de buena calidad yo he comprado varios y la verdad es que siguen ahí no se han despegado para nada otro producto que me preguntaron que mostré en mi instagram siganme como yuyisosa tengo tuir también es este de la marca flower es un una base en un foundation una base líquida y este de la marca flower dice que es getreal que realmente es una base en tinta y pues este no viene tampoco que mucho producto pero para el precio está muy bien ellos en su propia página pues no lo tienen a un 95 lo tienen a un costo más arriba así que solamente había tono mediano compré solo uno para probar bueno en mi instagram les subí fotos porque a veces no muestro todo lo que compro en TOLATRI así que les quería una muchacha que le mostrara como es que se ve el unicornio esto es para poner o detener tu celular yo pensé que era para lavar las brochas pero no es para poner tu celular y pues mientras grabas o algo así o lo estás usando se recarga en el unicornio es de silicón otros productos nuevos que están llegando y marcas a TOLATRI son muy interesantes porque son amigables con el planeta son estos de los eco-friendly son unas wipeys que son amigables son biodegradables vienen 25 son de la marca EMI natural y vienen son para las caras limpiadoras viene con infusión por vitamina B5 y es para todo tipo de piel 1.25 bueno ya le puse los kleenex o más bien toallitas de papel los famosos tissues o este pañuelitos desechables adentro de esta cajita mire como es que se ve muy mona muy bonita y pues puedes poner ahí tu celular adentro hay gente que le pone una foto pero se puede poner supuestamente para eso para ponerle adentro un celular pues esas fueron las compitas del día de hoy de DOLATRI y de otras tienditas todo fue comprado en línea y este espero que haya sido como siempre de su agrado no se les olvide dejarles like compartir este video hasta pronto bye bye